muy buenas gente y tú estamos aquí en el canal y en este video estamos de vuelta con Minecraft y esta vez estamos en Skyworks esta modalidad que no suelo jugar ni mucho menos subir pero creo que es muy buen contenido para subir ya que ya me han dicho más de una vez de que suba esto entonces voy a empezar a subir esto soy muy malo lo tengo que avisar desde ya que soy hiper malo pero cuando digo malo soy muy malo entonces tened en cuenta eso por favor para si me vais a flamear o cualquier cosa que tenéis en cuenta eso que soy demasiado malo vale no me sé tampoco de muy bien los esto así voy corriendo para aquí así puedo así no metíamos ir para el medio aquí soy muy malo construyendo en pvp en todo pero bueno podemos hacer intentar hacer alguna otra cosilla como veis porque hay un montón de cosillas bien 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 un escudo que me va a poner ya pero ya mismo me va a poner el escudo ya porque si no voy a palmar aquí que hay vale manzanas de oro una espada mejor que la mía un arquito que me viene muy bien manzanas flechas esto 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 un cubo de agua que de momento pues me lo voy a cambiar esto por esto de aquí el cubo aquí las manzanas lo voy a quitar por esto me voy a quitar todo esto vale aquí hay unas por aquí esto nos lo han llevado pero no sé por qué igual los han matado pero quedan 6 en la partida ya tío como pueden quedar 6 en la partida si no he hecho nada si literalmente solo de looteado y estoy yendo por ellos ahí hay uno además hay dos voy a dejar que se peguen entre ellos tú 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 tranquilamente yo estoy aquí cogiendo mis cosas no me molestéis así vamos a ir a por ellos no por qué no por qué no los dos a por mí por qué no los dos a por mí tú vale 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 me tengo a distancia no sé cómo pero me ha tocado distancia una kill bien espada de diamante tenía esta diamante bien no tiene flechas lo malo me pongo el escudo aquí aunque no aunque no sirva para mucho vamos a hacer así rápido viene a por mí viene a por mí vale op opale opale pues como veis fallo mucho soy muy malo en pvp pero voy mejor equipado que él me dio los dos a por mí tío bueno bueno top 2 top 2 no está nada mal top 2 vamos a jugar otra vez que tal va primera partida top 2 y bueno y porque me dio los dos a por mí así que vamos a jugar otra partida no solo jugar como veis a esto los puntos que tengo son de los que tenía pero bueno en comentamos la segunda partida a ver qué tal va jugaré dos o tres o de noche no me gusta no me gusta que sea de noche no me gusta para nada que sea de noche no me gusta para nada para nada para nada para nada esto me lo pongo que es mejor que lo mío esto no eh donde hay más cofres aquí es que no me sé los cofres que hay aquí vale espada bueno ya tenemos espadita ya vamos a hacer estragos por aquí vale eh no tengo casi bloques tío son malos voy a intentar ir al medio ya directo a dónde vas a dónde vas a dónde vas a dónde vas tranquilo tranquilo no tengo nada para tirar ese me voy a tirar pero bueno me voy a tirar lo sabemos todos tú también te has quemado que eres tonto viene uno por el otro lado vale vamos a matar a uno oh ay un golpe tío ah que pena ay lo hemos hecho muy bien tío no sé cuántas vidas habrá quedado pero se habrá quedado muy poco de vida pues vamos a jugar otra y estamos en la tercera partida y estamos en la tercera partida estamos en el mapa de Mule no tengo ni idea de qué mapa es este tío dónde están los cofres aquí hay uno que mierda madura que mierda de todo me habéis dado si no tengo nada no tengo nada para golpear no hay un cofre escondido o algo porque si no puedo golpear no hay un cofre por aquí si no aquí he visto algo si menos mal va bueno una espada por menos venga bien tengo algo para golpear yo pensé que no voy a tener nada para golpear me pongo esto aquí el escudo me lo equipo aquí esto bueno es que el escudo no... bueno si tú tío ya empezamos ya empezamos tío vais eh se me ha quedado buggeo se me ha quedado buggeo vamos a ver por otra partida pues porque esta mierda se me ha quedado buggeo y estamos en la cuarta y última partida del vídeo de hoy y estamos en el mapa de sport espero que salga bien esta partida ya vemos unas partidas que no me han ganado ni una pero básicamente voy a subir así el vídeo aunque en el caso que no queda muy interesante es porque quiero saber que aceptación le metéis al vídeo o sea es decir que si veo que tiene apoyo el vídeo subiré más contenido de esto si veo que el vídeo no le gusta o no lo ve la gente pues claramente no voy a no voy a jugar más jugaré muy poco pero si veo que lo apoyáis empezaré a jugar mucho más tú le quieres dar o sea tienes que morir ahí 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 bien 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 me ha dejado una manzana de oro bien 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 muchas gracias muchas gracias pero me he muerto bien vale me quito esto me quito esto me pongo esto y esto vale no vamos del tomar esto de espada me lo quito los bloques lo necesito el cubo de agua me lo voy a poner más cerca a ver dónde podemos ir podemos ir al medio quedan nueve jugadores aún no tengo nada para lanzar la S en esta isla no se ve a nadie tampoco pero bueno voy a ir a esta isla pero aquí no hay un cofre por aquí atrás sí recogido no vale cubo de lava me viene muy bien el cubo de lava el arco arco el cubo de lava lo voy a dejar aquí mismamente sí por qué no voy a cambiar la silla joder espero no confundirme entre el agua y el cubo de lava pero bueno vamos a ir por aquí quedan ocho jugadores y nosotros hemos matado a uno por lo menos otra manzana de oro esto tiene filo uno esto tiene filo dos vale nuestra paz mucho mejor peto tengo yo encantado no? sí vale pues me digo esto y esto vale me voy a quitar las manzanas esto y me voy a poner esto vale no me quiero jugar quiero ir al medio ya directamente tío es nuestros jugadores quedan cinco cuatro jugadores estamos cinco jugadores uff voy a hacer un camino igual del todo vale aquí hay uno aquí hay uno aquí estoy viendo un mono ahora mismo yo tranquilamente vengo por aquí si no te importa ¿cómo atacas a tanta distancia tío? ataca a mucha distancia ah venga los dos a por mi ¿no? los dos a por mi tío otra vez tío otra vez igual que antes los dos a por mi tío no me lo creo pero bueno aquí va a acabar el vídeo y ahora lo siento que no haya habido ninguna victoria pero aquí va a acabar el vídeo así que espero que os haya gustado si hay que comentarles gracias y hasta la próxima adiós